Noticiero El Vigilante A continuación informe sobre candidato alcalde Guatemala es grande, es una gran ciudad Así comenzó con su discurso el alcalde de la capital Indicando que unidos tenemos esa capacidad en proyectos para el bienestar de todos Guatemala es grande, es una gran ciudad Es grande en tamaño, grande en historia y tradiciones Y es grande en oportunidades Y la oportunidad más grande que tiene esta ciudad está en las personas Está en las familias Y está en la capacidad que tengamos nosotros de unirnos Haciendo causa común en esos proyectos que seguramente son de interés común y de bienestar común